Y ya salieron por el estacionamiento en nuestra camioneta. No, no estuvimos caminando y de pronto la gente empezó a... ¡Rebelde, rebelde, rebelde, rebelde! Entonces se empezaron a juntar, se empezaron a juntar. Anaí acabó perdida. Dulce y yo agarradas de la mano, peladas a un postre, así. Uno de los niños se metió en una tiendita de esas donde venden comida. Entonces todos estábamos dispersos y no sabíamos qué hacer porque había mucha gente y yo creo que ahí fue donde nos dimos cuenta de lo que había pasado. Ahí no acabó. Se subieron al coche y en eso no sé quién alguien dijo Oigan, Anaí, corte a yo en el lobby del Auditorio Nacional, así. ¿Yo dónde están? Porque la gente me vio ahí sola y dijeron, ¡ay, qué padre! Esta ya se quedó aquí. Y como todos lo sacaron así rápido, de repente yo me perdí. Yo creo que no me vieron porque estoy un poco chaparra. Y me quedé ahí perdida y hasta que ya por fin llegó el chofer de Christopher y me salvó. Si no, yo no sé, ahí seguiría llorando. ¡Suscríbete al canal!